¡Ejé! Luis Miguel... Algo de Luis Miguel. Ese es Luis Miguel, pero... La vikina. La vikina. La vikina. La vikina. Traicionera, sí. ¡Ah, tengo México en la piel! Claro. ¡Ah, la vikina! ¡Ay, la vikina! La vikina, ¿no? Es que mi Luis Miguel sí me ha enseñado muchas cosas. Esta sí me la sé, es el potrillo como quien pierde una estrella. ¿Como cae una estrella o algo así? ¿Algo así? Aguántamela, tatito, se fue el nombre. Te quiero, lo digo como un lamento. Como quien pierde una estrella. Correcto. El potrillo. Ah, esta de... Es la de Alejandro Fernández. Pero no me acuerdo como sea. Esa es de Alejandro Fernández. ¿Cómo es? ¿Quisiera? No. Como quien pierde una estrella. O sea, por Dios. Vamos. Led Zeppelin, The Wall. Hablando de mujeres. Mujeres preciosas o mujeres hermosas o algo así, ¿no? Mujeres divinas. De Vicente Fernández. No, pero si no, no me acuerdo. Hablando de mujeres y traiciones. Pero no me sé el nombre. María Chiloco quiere bailar. El María Chiloco. El María Chiloco. Yo viví en Garibaldi. El María Chiloco. El María Chiloco. El María Chiloco. El María González. Muy claro. Tan, 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 tan. ¿Qué es María Chiloco? No. El María Chiloco. El María Chiloco.